Antes de irnos, vamos a hablar un poquito más sobre el equipo de la Franja Cruzada. Estamos con un hincha, un hincha, un directivo que estuvo en la barra Paseo Ungartina, con Gilbert Roque Salazar. Gilbert, ¿cómo estás? Bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Qué tal, estimado Ulises? Un saludo a toda la región del Pueblo y en especial a toda la afición deportiva, los hinchos del Club Afonso D'Arc. En los últimos días se han dado dos versiones. El día lunes habló el presidente actual del equipo de la Franja Cruzada y el día de hoy, en horas de la mañana, también habló el rector de la Universidad Nacional del Altiplano. El tema es netamente el escenario deportivo. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Si bien es cierto, señor periodista, nosotros como hinchas estamos un poquito conflernados con la decisión que está tomando en cuanto al escenario deportivo. Si bien es cierto, todos los ponidos tenemos el plano de conocimiento. Cuando se inauguró el escenario deportivo de la Universidad Nacional del Altiplano, el mismo rector Paulino dijo que el estadio, el escenario, está para el pueblo puneño. De lo cual, nosotros esa idea hemos aplaudido en su momento. Pero ahora nos indigna bastante que ya estamos a puertas del inicio, a días del inicio de la segunda profesional, donde nuestro club Alfonso D'Arc, nuestro club querido, hasta el momento no tiene pues el escenario, ¿no? Como todo, como hinchas, estamos en la espera de que el club, su localidad sí o sí se tiene que jugar en la ciudad de Puno, de los cuales nos concerna bastante de la deuda también que se tiene. Si bien es cierto, todos tenemos el conocimiento que el club sí tiene una deuda con el contrato, con la universidad, con la anterior directiva. Pero también acá tenemos que poner un énfasis bien claro que el actual presidente sí se ha comprometido en pagar la deuda, pero de a pocos. Y adelantando un 30% de la totalidad de la deuda que nosotros, o de repente ustedes conocen, nosotros desconocemos cuánto se debe la totalidad, pero el presidente se lo ha dicho, ¿no? Que sí se puede estar adelantando un 30%, se puede estar pagando un 30% del alquiler del saldo en la anterior gestión, pero lamentablemente yo creo que el señor rector está tomando una mala decisión, prácticamente. Yo creo que el escenario deportivo, bien claro él lo dijo, que se está usando, y se va a usar para la aspiración deportiva de la región de Puno. Claro. No lo vemos así. Gilbert, finalmente, ¿qué es lo que aconsejarías en todo caso? ¿Cuál sería la salida para que todos salgan satisfechos, no? Para usar este escenario deportivo. Claro, yo mira, a título personal del señor periodista Ulises, yo tengo una página de WhatsApp de los hinchas del Club Alfonso Ugarte, de todos los hinchas, ¿ya? Entonces yo, mi persona, al ver esta situación, estoy convocando a una reunión de suma urgencia para podernos hacer directivos o directivos de ahora, que son de la Pasión Ugartina, que nos podamos reunir y podamos ir directamente a conversar con el rector de la universidad, que es el doctor Paulino, de los cuales vamos a ver en qué situación nosotros podemos apoyar al club, porque no podemos permitir que el club Alfonso Ugarte se vaya a jugar a la ciudad de Juliaca, o de repente se vaya a jugar a Cusco, ¿no? Como los centros de la ciudad de Cicuani, ¿no? Nosotros queremos acá, en este instante, que el doctor Paulino nos aclare de la situación y queremos llegar al corazón del doctor Paulino y también sabemos todos que existe el club Alfonso Ugarte y no podemos hacernos llevar por esa presión de la pasión económica, ¿no? Lo que sabemos es que el club, de a pocos, de a pocos, va a ir creciendo y también va a ir juntando el dinero correspondiente para poder ya precancelar esa vía de la anterior gestión. Entonces, desde allá yo convoco al doctor Paulino, por favor, que nos haga sus puertas, que el día de mañana, a más tarde de las 3 de la tarde, nos vamos a reunir con los hinchas, de repente somos 6 o 7, con los hinchas de repente que hemos citado los ex fundadores de la barra de la pasión lugardina para ir directamente a conversar con el doctor Paulino. Claro. Gilbert, muchísimas gracias, como siempre, por la comunicación. Tal vez algún mensaje, ¿no? A los hinchas del equipo de la franja cruzar algo cortito, porque recordemos que Ugarte va a iniciar ya su participación en la Liga 2. Sí, sí. Desde acá invoco a todos los hinchas del club Alfonso Ugarte que mañana nos vamos a reunir al frente a la universidad, a la primera clase de estudios, para poder ingresar a conversar una delegación con el doctor Paulino y esperemos pues el mejor realce porque no es justo que el club esté en estas instancias con cita más que nunca para poder que el primer partido se pueda empezar aquí de local, en la escena de la 1. Invocamos a todos los hinchas, por favor, y también nos vamos a comunicar con el señor Chucuarias para que también sea partícipe de esta caravana que vamos a ir en esta comisión para poder conversar y dar ese apoyo a la directiva actual para poder buscar esa solución que se juega acá en el estadio de la universidad. Perfecto, Gilbert. Muchísimas gracias por la comunicación.